A mi hermano le dio un infarto. Obviamente, como a muchos compañeros, les ha dado infarto, se siguen luchando, y pues gente que yo conozco les da infarto, les sigue una vida normal. Yo pensé que iba a pasar lo mismo con mi hermano y se le han hecho varios estudios y no ha sido candidato para ninguno. ¡Aquí lo recibimos! Con esta ovación de todo el respetable, es momento de recibir a grandes leyendas, llega Cien Caras Universo 2000, y también recibimos a Máscara Año 2000. ¡Ellos son los hermanos Dinamita! ¡Luchará! Señoras y señores, en un encuentro especial, en relevos australianos, ¡Luchará! 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 ¡Luchará!